Bueno, el consumidor, el cliente hace tiempo que ya ha empezado la transformación digital y nosotros queremos acompañarle en ese camino. Para DIA, la transformación digital es una prioridad estratégica desde hace ya varios años. Nosotros hemos empezado proyectos orientados a mejorar la experiencia en la tienda de nuestros clientes, también en nuestras franquicias, proyectos de eficiencia y en este camino necesitamos un partner y pensamos en el ISDI. Yo creo que el ISDI, una de sus características principales es que es una escuela de negocios digital nativa y eso lo lleva en su ADN y se nota en todo lo que hace. Por otro lado, son capaces de convocar a los mejores expertos que hay ahora mismo en temas de transformación digital, su metodología es muy buena, muy práctica y tienen un claro enfoque a negocio. Nuestra experiencia con ISDI principalmente ha sido formación in company para la alta dirección, donde iniciamos en diferentes aspectos del camino de la transformación digital y más personalmente he participado en la primera edición del DITEX. Para nosotros está claro que hay un contexto tecnológico, social y económico que hace posible la transformación digital, pero la transformación ocurre cuando las personas lo impulsan y para esto son personas trabajando de una manera diferente. Entonces el talento digital sabíamos desde el principio que era clave en este camino. Es una evolución permanente, es una evolución basada en el cambio tecnológico, la sociedad, los mercados, todo ocurriendo a la vez. ¿Qué te aporta el ISDI? ¿Qué me ha aportado el ISDI? El ISDI me ha aportado la comprensión de este cambio y además el contexto, la información, las herramientas e incluso la motivación para afrontar este reto. ISDI te habilita para empezar a recorrer el camino de la transformación digital.